Estamos en vivo en resumen ejecutivo de CNN Chile, un fuerte temblor se percibe a esta hora en la zona central de Santiago. Están viendo ustedes las imágenes en Américo Vespucio con Recoleta, también en Alameda con Vicuña Maquena. Un temblor bastante, bastante fuerte que se percibe ya por varios segundos en los cuales se ha mantenido este remesón que se siente fuertemente aquí en la zona central del país. Claramente mucho más fuerte que un temblor de los que estamos acostumbrados a sentir cotidianamente en la zona central del país. Ustedes ven las imágenes que estamos entonces recopilando a través de nuestras cámaras en distintos puntos de la capital y con la unidad operativa de control de tránsito. Estamos también siguiendo la información que ustedes nos entregan a través de Twitter, compartiendo con nosotros los lugares donde se está sintiendo más fuertemente este temblor en la zona central con bastante movimiento. Ahora está comenzando afortunadamente ya a bajar, pero con mucho movimiento acá en el estudio. Se ve cómo se mueven las luces, también algunos objetos que incluso alcanzaron a caer debido a este movimiento. Y queremos saber efectivamente la información que ya les vamos a estar entregando más adelante de dónde fue el epicentro de este movimiento telúrico, que afortunadamente ya comienza a bajar en su intensidad. Recuerden mantener la tranquilidad, no moverse, salvo a zonas seguras, manténganse en zonas seguras siempre de sus casas o de lugares ojalá abiertos donde no haya posibilidad de que caigan objetos sobre ustedes. Mantenerse lejos, por ejemplo, de estantes donde haya libros o de lámparas que se puedan mover en este momento. Hay que mantenerse sobre todo lejos de lugares donde hay objetos que puedan caer sobre ustedes. Moverse, insistimos, ojalá hacia zonas donde no existan mayores objetos y moverse hacia zonas seguras. Tanto en los trabajos como en las casas, muévanse hacia zonas seguras y hacia zonas abiertas. Ya está pasando, prácticamente ya ha pasado este temblor que se sintió muy, muy fuerte aquí en la zona central del país. Estamos moviendo nuestros equipos hacia la ONEMI para recopilar también mayor información oficial acerca de lo que ocurrió, acerca del epicentro de este fuerte movimiento telúrico que claramente ha tenido una intensidad bastante mayor a la que estamos acostumbrados con los temblores que sentimos cotidianamente en la zona central. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en mi mesa, se cayó el agua del vaso, hubo un movimiento de ese tipo bastante más fuerte que lo normal. Y hubo también bastante movimiento, algunos objetos que incluso se cayeron acá en el estudio de CNN Chile, donde tenemos muchas luces, muchos elementos también. Así que claramente ha sido más fuerte de lo que estamos acostumbrados a sentir en términos cotidianos. Insistimos, escribanos ustedes también en distintas zonas del país, porque queremos saber cómo se sintió este temblor más lejos de Santiago, también en la zona norte, en la zona sur, y eso nos va a permitir también ir recopilando mayor información sobre si ha tenido características mayores en algún sector de Chile con este sismo. Estamos atentos también, ustedes están viendo ahí, a ver la información oficial que podamos tener en... Y no dejan...